Capricornio, bienvenidos. Comenzamos vuestra lectura. Vamos a ver la energía que hay para ti ahora mismo. Pero vamos a recibir antes un mensaje, un mensaje que sea importante para ti. Salta, salta, vas por delante. Tú vas por delante y ya te alcanzará el universo, Capricornio. Bueno, voy a sacarte una segunda carta para ver de qué trata esa energía, de qué trata ese mensaje. ¿Hacia dónde tienes que saltar? Wow, el nacimiento de una nueva era. Nuevas creaciones ven la luz, sueñas con un nuevo mundo. Oye, Capricornio, yo siento que tú quieres hacer algo diferente, algo nuevo, nuevo en tu vida, pero algo diferente a lo que hacen los demás. Porque siento que estás cansado de luchar, siento que estás cansado de defenderte, siento que estás cansado, tal vez, de que todo el mundo haga lo mismo. Vale, vamos a ver exactamente de qué trata ese mensaje. Bueno, esto puede tratar de dos formas, ¿vale? A cada uno va a tratar de una diferente y a cada uno tenéis ahora que englobaros en el punto en el que estéis. Para algunos Capricornio trata de algo que estáis diseñando, que estáis creando. Y esto que estáis diseñando o creando, siento que es algo que trata de negocios, de trabajo, de empresas o algo así. ¿Vale? O dentro de una profesión, tú estás como formándote tu forma de trabajar. Pero es, ya te digo, es algo diferente a otros, diferente a los demás, ¿no? Siento como que es algo que tú diseñas dentro de esa profesión, diseñas algo muy de Capricornio, muy tuyo. Y por otro lado, en otros casos, siento que trata de algo personal, algo personal, Capricornio. ¿Vale? A los que os aplique esto, en modo personal, vais a saber de qué os están hablando. Puede ser algo dentro de tu propio hogar, por ejemplo, o dentro de tu persona. También, ¿vale? Un cambio tuyo interior. ¿Ok? Bien, vamos con la lectura ahora. Vamos a ver qué más energías son las que aparecen para ti. Capricornio. Os recuerdo que si queréis una lectura personal, privada, directamente conmigo, tenéis mi número de contacto de WhatsApp debajo del título, en la descripción del vídeo. ¿Ok? Sí, estás defendiéndote, siento que estás cansado ya de esa defensa, de esa lucha, de ese ataque. Porque siento que, Capricornio, a ver, tú piensas como que hay personas que han ido a por ti. De alguna forma, ¿no? Que han ido a por ti, que han ido a dañarte. Y, ¿sabes lo que siento? Siento que has pasado, eso puede ser en torno al trabajo, puede ser que tú cerraras un negocio anteriormente porque tú sentiste como que alguien fue a por ti, o alguien o varias personas fueron a por ti. ¿Vale? Pero fíjate qué curioso, porque es como que todo esto te da la ventaja de hacer un estudio nuevo. O sea, yo siento que, vale, realmente, puede ser que fueran a por ti. Pero, ¿por qué el universo permitió que fueran a por ti? Porque el universo quiere que tú ahora llegues a hacer esto, algo nuevo, algo diferente. ¿Ok? Vale, vamos a ver qué más. También ese tres de espadas puede ser tomado en una herida interior que tú tengas, que vas a sanar, ¿vale? Y ahora venga ese cambio tuyo a nivel interior. Vale, tenemos la carta de atrás, la carta del diablo, junto con el haz de espadas. Capricornio, a ver quién se mete contigo. A ver quién se mete contigo ahora porque siento que te vas a defender de la mejor manera posible. Tienes enemigos, ¿eh? Capricornio. Estás teniendo enemigos, estás teniendo personas que o no te entienden o no te quieren comprender, ¿vale? Se crean obstáculos en tu vida y no entiendes por qué. Todo esto es lo que te da paso a eso nuevo. Fíjate, ¿no? Si tú no estuvieras pasando por esto, no llegarías a hacer esto nuevo. Signo predominante. En las dos cartas que vemos de lucha, aparece el signo de Leo. ¿Ok? Y en la carta del tres de espadas, el signo de Libra. Vale. Vamos a ver realmente qué es lo que está pasando. Primero... Paje de espadas. ¡Bua! ¿Qué está pasando? Pues está pasando que tienes que tener cuidado con una persona, signo Aries, también podría ser, y signo Acuario. Esa persona... ¿Vale? Yo siento como que... Alguien tiene algo en tu contra. Capricornio. ¿Vale? Y no entiendes el por qué. Bien, pero... Fíjate, es que es curioso, ¿no? Porque se tiene que crear toda esta energía, date cuenta. Se tiene que crear toda esta energía para que tú saques ahora lo mejor de ti, para que llegues a ese cambio, para que llegues a eso nuevo, y para que te transformes desde adentro hacia afuera. Vamos a ver qué más. Bueno... Puedes tener un problema económico con alguien. Puede ser que alguien pretenda quitarte algo. Reina de bastos y la carta del sol. Bueno, realmente tú te estás dando cuenta de todo, ¿no? Yo siento que ahora estás en ese cambio, en esa transformación. ¿Ok? O sea, ya estás pasando esa lucha, esa batalla. Eso ya lo estás dejando atrás. Y te estás dando cuenta del por qué. Has dado eso en tu vida. Digamos que te das cuenta de exactamente qué es lo que el universo quiere de ti. ¿Por qué tanto problema pasaste? Porque yo siento que te estaba hablando de una etapa anterior, anterior, pero reciente, en algunos casos, ¿vale? Bien, la carta de la luna la tenemos atrás. Sí, estamos ante el cambio ya, exacto. Estamos ante el cambio, cambio interior tuyo, cambio económico, cambio en muchos sentidos, en muchos aspectos. Te transformas, conectas con tus habilidades, conectas con tus dones, puedes ser creativos, pueden ser artísticos, pueden ser espirituales, porque estas dos cartas juntas pueden también refrescarnos, tanto artísticos como espirituales. Y eso está más enfocado en torno al trabajo, a empresas, a proyectos, a tu vida profesional. Entonces, ahí es donde viene esta creación de esto nuevo. Si no hubieras pasado por todo esto, siento que no estarías ahora planteándote este cambio, esa transformación. Y es que realmente, Capricornio, siento que conectas con una habilidad tuya, con un don tuyo. Bueno, ¿qué es lo que te va a hacer hacer algo que sea muy de Capricornio, muy tuyo? Pero incluso en el sentido de que si intentan copiarte, siento que no van a poder. Porque quizá el problema es ese, que te copiaron en un pasado, te copiaron tus ideas, tus proyectos, tu trabajo. Y tú sientes como que te hundieron, realmente, te hundieron. Pero cuando tú ahora conectes con esa vocación tuya, con ese don, más que vocación no es, es don o habilidad, me dicen. ¿Vale? Es algo tan tuyo, que aunque te lo intenten copiar, pero nadie lo va a poder hacer igual. O sea, es que se va a notar la diferencia a la lengua, desde lejos. ¿Ok? Así que, Capricornio, aquí os dejo con vuestra lectura. Comentadme, por favor. Y nos vemos, nos vemos muy, muy prontito. Chao.